Llegaron ya los reyes, eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel se llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel se llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, mechor Gaspar y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño dio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió y a medianoche el sol relumbró. Llegaron ya los reyes, eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel se llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel se llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, eran tres, mechor Gaspar y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño dio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió y a medianoche el sol relumbró.